Y Antioquia ha conquistado seis medallas en lo que va corrido del Campeonato Nacional Juvenil de Ciclismo en Pista, que también se cumple en la capital antioqueña. Por ahora los oros han sido conseguidos en equipo persecución femenino, equipo persecución masculino, equipo velocidad masculino, escrash femenino con Canel González, escrash masculino con Julián Osorio y la plata, que ya también está en el bolsillo del recaudo paisa, se consiguió en la velocidad por equipo femenino. Hoy se disputarán las pruebas de velocidad individual, ómnium y persecución.